¡Ultestrink! ¡Ultestrink! Les tengo como asistente esta vez a Jesús, el de la Biblia. Y por supuesto, no podía faltar la honrosa presencia de unos viejos amigos de la casa. Con ustedes, los señores Bela Lugosi y Boris Karloff, reunidos pese a sus diferencias, en este show de sectas, esoterismo y terror psicológico llamado El Gato Negro, como el cuento de Edgar Allan Poe pero sin tener nada que ver su argumento, aunque sí hay un gato negro que se cruza por ahí espantando a Bela. Carlos encarna al macabro y al mar Pulcish, cuyo apellido procede por un arquitecto alemán amigo del director, y mi gran amigo Lugosi como el Dr. Vitus Verde Gost, conduce al hogar de Pulcish, a Joan y Peter, unos recién casados que pasarán una luna de miel no precisamente soñada, pues, Pulcish espera dar a Joan en sacrificio durante un rito satánico. No como él, entre comillas rito satánico del maestro de manos, las manos del destino. Y bueno, el caso es que el Dr. Verde Gost, o sea Lugosi, accede a las órdenes de Carlos porque éste tiene a su querida hija cautiva, y del cual se vengará también por haberse apoderado de su ya difunta esposa. La banda sonora excelsa está compuesta de clásicas piezas maestras como Tocata y Fuga en Re menor de Bach, y la Sinfonía Número 7 de Beethoven. Hay que destacar también, que el responsable de meter en la misma jaula a estos monstruos, es el director maldito, Edgar G. Ulmer, que es maldito por los tantos inconvenientes de rodajes y el escasez económico en su haber, y que pese a uno que otro desperfecto técnico, brinda apreciables detalles expresionistas, estilo antecedente suyo, y quien más adelante se introduciría en el film NUAC, con desvío, road movie que narra la odisea de un pobre diablo músico de jazz en su viaje a California, que se ve implicado en la muerte de un hombre y el asesinato de una mujer. El inteligente guión, la atractiva fotografía en blanco y negro, las interpretaciones y una dirección metódica, son elementos de suma eficacia que logran impresionar y formar un punto de inflexión en la carrera de Ulmer. Lo envidio por eso, pues, a mí me fue menos mejor y más peor. A ver, como sabrán, películas de zombies las hay en abundancia, pero es la noche de los muertos vivientes, la que merece el reconocimiento mayor. Para empezar, por el relativo realismo de las imágenes, por ejemplo en lo que concierne a la sangre, la cual es jocosamente, jarabe de chocolate. Otro punto a señalar, y que resulta algo curioso, más para bien, es que el protagonista sea un afroamericano, secundado por un reparto de blancos más unos cuantos zombies come cerebros. El filme, además, dio lugar a sus secuelas de las que sobresale el amanecer de los muertos, siendo un tanto más gore que su antecesora. Y bueno, queridos y atormentados espectadores, como sé que más tarde tienen que tomarse su lechita y galletas, no quisiera asustarlos ni meterles feas pesadillas para la noche, razón por la cual dejamos a los zombies come cerebros detrás y nos adentramos en el terreno del western apocalíptico, a un vaquero mesiánico, bañando en charcos de sangre para protagonizar este clásico del cine latino enmarcado en el gor. Alejandro Jodorowsky, el famoso psico mago, director y loco, al comenzar su carrera cinematográfica en México, nos introduce en un lírico mundo, donde ni los más arriesgados se meterían, claro, si no fuera solamente el topo. En un desierto donde abundan los pervertidos, los mutilados y una variedad de distintos seres de baja naturaleza, el director logra plasmar un simbólico paralelismo con la Biblia y su filme, en la cual claro, en este caos, la figura principal, el topo, desarrolla una serie de aventuras valientes aún no dignas del mismo Jesús, con perdón de él. No hay problema Ed. Eh, Jesús, ¿pero qué haces aquí? Nada Ed, vine por unas compras y un traje Armani, nada más, vamos continúa Zopenko. Bien, como les decía, ya que estamos medio místicos hoy, y a pesar de que, esta cinta puede enmarcarse como gol por la cantidad de sangre y violencia que puede exhibir, no está exenta de manifestaciones espirituales y paralelismos con la Biblia, con lo cual esperemos que Jesucristo no le cobre derechos de autor a Don Alejandro. En fin, ¿qué más decir? Sin contarles la peli que sería algo profano de mi parte por si no la han visto. Veránla, es uno de esos filmes que uno tiene que ver antes de morir. Si quiere añadir a esto, a los fans de los Beatles les encantará este largometraje, dado que su Jesús de imitación, John Lennon, idolatraba este filme de Jodoros Usky, dado que para él y todos los hippies que lo seguían, había filmado en sí la Biblia del LSD, un western lírico no apto para los seguidores más persignados de Don Jesús de Nazaret. De este, dado que es apto y necesaria la mención, George Harrison y Lennon financiaron la siguiente película estandarte de Jodoros Usky, La Montaña Sagrada, donde si es apropiada la mención, aparece un Cristo en tanga. Mierda, me olvidé de ese filme, recuerdo que la pasé en grande con Lennon y conocí a su mujer. Menudo vieja horrenda. En efecto, criaturas del señor y que más decir, espero que no hayan comido carne asada hoy o algún menjunje rojo que les haga recordar cosas como las que enseguida les presentamos. Bad Taste, en castellano, Mal Gusto, es una película bajo presupuestaria, el ejemplo perfecto de cómo un chaval con ganas y dedicación puede lograr, con un ínfimo presupuesto una obra de culto, que más tarde sería idolatrada por millones de fans en el mundo, aunque este director sea más reconocido hoy día por superproducciones pochocleras como El Señor de los Anillos, y me refiero a Peter Jackson. Y pues, con lo del bajo presupuesto, claro está no me vean feo, soy Ed Wood y viví muchos años atrás. Para los jóvenes amantes del gore, esta es una obra imprescindible en la que la sangre, los órganos y los seres deformes o alienígenas salen como bendición de Dios desde el cielo, para darnos una buena dosis de sangre, entrañas y espagueti humano alienígena para deleite de nuestras pervertidas sensaciones hambrientas de sangre, sangre, y más gore. No, 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 no. ¡Ey, Ed, pero qué pervertida está la juventud de estos días! En mi época. Bueno sí, si en realidad siempre ha habido gore, una vez fui con San Pedro al circo de Judea y menuda sorpresa nos llevamos, estas pelis no son nada con lo que dice la Biblia y lo que la gente veía en esa época. Así es Don Jesús, en esta peli, tenemos un documento de 91 minutos protagonizados por el propio Jackson y unos cuantos amigos suyos. Fundamental en el género gory de clase B. Oh, ¿pero qué es eso que veo? Dios mío, es la mano de Dios, valga la redundancia. No, no esa mano de Dios, sino esta. Jesús, ya te he dicho que no converses con los mortales, ¿o que ya has olvidado lo que te hicieron hace dos mil y tantos años? Oh, está bien, padre. Coño, siempre teniéndome que limitar al Olimpo, rodeado de gente rara como el cabrón de Da Vinci, pero bueno, mientras tenga la compañía de María Magdalena y otra tantas angelitas pechugonas. ¿De qué quejarse, no? Bueno, hasta prontito, Eddy. Sí, nos vemos, Jesús. Bueno. Ahora, les invito a darle un recorrido a la serenidad de su humanidad, con una cinta que lo amerita. Y no se trata de esos filmes bíblicos de los que sólo rescataría el Evangelio según Mateo de Pasolini y la vida de Brian de los Monty Python, con el consentimiento de Don Jesús. Me estoy refiriendo a el séptimo sello, del gran realizador sueco, Ingmar Bergman, místicamente ambientada en el medievo, donde el caballero cruzado que hace Max von Sydow, un habitual del director, accede a jugar un intermitente partido de ajedrez con la misma muerte, dispuesto a entregarle su vida en caso de perder, y entre tanto, Bergman nos adentra en pasajes de una poesía visual tan agridulce como inspiradora. Sin efectos de por medio, ni pretensión alguna, dejando que los imponentes escenarios naturales, lúgubres o iluminados, como así, el profundo estudio de personajes que brinda, hagan de esta producción, una plasmación de ensueño. En fin, dirigiéndonos al oeste, pero no así americano, donde se ambienta, pero siendo de origen italiano, está lo que se conoce popularmente como Spaghetti Western. Claro, Spaghetti por Italia y Western por el oeste americano, no sé si captan la idea. Como sea, y cuyo alto representante fue Sergio Ioleone, empezando con Por un puñado de dólares, producción de bajo costo, por lo que su rodaje se vio interrumpido a veces, lo cual fue un puñado de dolores, y surge como remake de Yojimbo, de Akira Kurosawa, quien los demandó por eso el muy coño. Y pues, la presencia de Clint Eastwood cumple un rol fundamental, supongo que por ser la estrella principal, pero también por su personaje de forajido pistolero oportunista, dándose a conocer como el hombre sin nombre, y así siguieron Leone e Eastwood con dos producciones más que son por unos pocos dólares más y el bueno, el malo y el feo, esta última, considerada la mejor de esta trilogía del dólar, jo, de ahí otro nombre no ortodoxamente oficial que también se dio a conocer tal cual.